¿Qué preferís? ¿Encarar o que te encaren? Me han encarado mis parejas largas, ¿no? Soy más que a ver, si soy de la encare es porque se dice que esa historia es para un touch and go. Pero si alguien me gusta en serio, dejo ver que esa persona me gusta y en general, para estar segura de que es una relación que va a durar, trato de que el otro demuestre que yo le gustó. ¿De qué forma? Encarándome y jugándosela. Así que en general, mis parejas largas me han encarado siempre ellos. ¿Tuviste alguna vez sexo en un lugar raro? Bueno, tengo un hijo adolescente, qué problema esta pregunta. Una vez, en lugares raros todos, no, bueno, todos, qué sé yo, adentro de un cambiador en Carrefour de Vicente López, que ustedes vieron lo que son los cambiadores de Carrefour, están como en el medio de todo y son una cortina nada más. Y aparte Carrefour está lleno de cámaras, esa fue realmente bien arriesgada. Otra fue en, ah, una que me acuerdo perfecto, desde hace muchos años, volviendo en un remis con el remisero andando. O sea, digamos, yo hablaba del remisero como desde el asiento de atrás, en esa época no te pedían que usen los cinturones, porque de hecho yo iba encima de mi novio. Si revisas tu celu, ¿encuentro alguna que otra foto comprometedora? Si revisas mi celu jamás vas a encontrar fotos comprometedoras, nunca, 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 de ningún tipo, ¿eh? Ni en alguna diversión, ni en alguna cuestión ni recreativas, ni sexuales, ni escrachando a alguien. Tengo conciencia, soy de perder muchos celulares o de ser tan distraída que me los roben. Con lo cual tengo plena conciencia desde que empecé a trabajar, yo empecé a trabajar muy chica, en medios, a los 22 yo ya trabajaba en los medios, con lo cual la verdad es que siempre supe que no correspondía. Así que no encontrarías nada más que a mí comiendo, de alguna forma. ¿Alguna vez mentiste para levantarte a alguien? Por la misma razón que no tengo fotos comprometedoras en mis celulares, tampoco puedo mentir demasiado para conocer a alguien. Porque en general, digamos, me ha pasado que soy conocida desde que empecé a trabajar. Entonces, mi primer trabajo en televisión fue la Biblia del Calefón. Así que imaginate que ya fue un programa hiper exitoso. No, no miento, acá en la Argentina, cuando viajo, si viajo sola y si a alguien me gusta, cosa que tampoco me pasa demasiado seguida, porque yo viajo y me meto mucho en mi mundo. Pero alguna vez, no te digo mentir, pero, no sé, omitir algunos datos puede ser. Y como dice el viejo dicho, la omisión es el aroma de la mentira. ¿Qué te pone de muy mal humor? Uff, ¿qué me pone de muy mal humor? Me pone de muy mal humor cuando Tergibar, algo que me pasa a mí en mi trabajo, ¿no? Cuando ves esas notas editadas sobre algo que vos dijiste y está todo cambiado de sentido por editarlo con malicia. Me pasaba mucho con un programa que había, que era Duro a domar, en la última época, donde se habían enojado conmigo por algo que yo había dicho y entonces me pegaban todos los programas. En esa época hacían una edición como muy sanguinaria, pero me pasó a mí y un montón de gente. Y eso me daba mucho mal humor. Otra cosa es cuando alguien te usa para tener cámara, ¿entendés? Cuando alguien te busca solo por prensa. Eso me pone de muy mal humor. Usando también argumentos falsos o corridos de lugar. No voy a decir me enoja la mentira, porque me parece que, no, a mí hay mentiras que me divierten, pero no las que tienen que ver con la malicia. ¿Qué más me pone de mal humor? Me pone muy de mal humor que me despierten. Eso es lo peor. O sea, que yo estar durmiendo en una siesta y que alguien entre y me diga, che, ¿estás durmiendo? Yo ahí soy capaz de matar. Creo que esas son las dos cosas que me ponen de mal humor. Les mando un beso enorme a las dos y si tienen más preguntas, aquí estoy. San Juan, el lugar para desconectar y conectar con vos. Te vas a llenar de adrenalina, paisajes y buenos momentos. Tenemos todo lo que imaginas para un verano diferente. Sol, agua, montaña, comidas ricas, noche, cielos únicos. Desconectar para conectarte. Venite a San Juan. Venite a San Juan.